¡Suscríbete al canal! 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 mago tocando las colpones. Uy, huye el mago. Uy, el mago que casi se viene con nosotros. ¿Le hacemos la cobra aquí? ¿Le hacemos la cobra? Madre mía. Venga va, no voy a jugar tan agresivo porque... Ah no, si está aquí mi compañero cojones. Pues venga vamos, vamos, vamos. Lo malo del bichito este, mira ya me ha tirado eso, es que las torres tío. Bueno, las torres parece que no, es una tontería, pero... Te joden muchísimo. Madre mía. Es que está... Está muy cerca de su torre, a ver si ha avanzado un poco. Yo creo que no, porque tiene un poquito de canguelo, ¿sabes? Bueno, voy a ver si esto... Cuanto llevamos ya la batida, tres minutos, me parece que esto ya está... Ah, pata o nada, un pelo. Vale, venga. Vale, venga. No nos coordinamos eh. Se lo estoy quitando todo el rato. Se lo estoy quitando todo el rato, tío. Venga, tira tú, tira tu habilidad. Venga, vamos para atrás, vamos para atrás, va. Un poquito para atrás. Nooo. Uff, voy para base eh. Y ahora mi torre está en ataque. Uff, uff, uff. Bueno, pues... Visto lo visto... Me voy a pillar... Incursión física. Un enemigo ha sido armado. Y... Porque bueno, voy bastante bien de armadura y tal. No me hacen... Me hacen daño, pero tampoco es que sea una salvajada. Así que me voy a pillar eso. Y a ver qué tal, a ver si nos lo bajamos más fácilmente. Pero bueno, no... Es que no estoy seguro de si te... Si me han emparejado con alguien de mi nivel. O con alguien que acaba de empezar. Si es con alguien que acaba de empezar, pues claro. Es totalmente... Injusto. Uff, lo mato. Se sale de verdad. Se sale de verdad algo. O por medio lado. Es un enemigo. Se ha perdido la agresión. O esta va ahí su jungla. Por vaya si... Me cago en la puta. Bueno He venido arriba Tenía que haberlo dejado Soy consciente de ello Tenía que haberlo dejado ir Pero Me he venido arriba ¿Qué queréis que le diga? Uy Perdón que me he empanado Hola Hombre Hola No estoy intentando hablar Sí, guay ¿Cómo quiere hablar? Bueno Lo hemos cogido Bueno Vale, vamos a seguir Perdonad que me he empanado un poquito Venga, vamos a ello Cabrito, no me las quites Tengo la R Perfecto Perfecto Ahora vamos a hacer mucho daño Vamos a hacer mucho daño Siempre y cuando El tonto polla este Pues Tire más Oh Oh Hubiese sido un combo muy bonito Bueno Bueno, bueno Casi se viene Y casi se viene Venga, hombre Cércate Que viene por arriba Que viene por arriba Hola Cabrones Me ha hecho la cama Pero bien Me ha hecho Voy a coger armadura Ahora sí No voy a hacer Me pase de listo Bueno, el juego está muy guapo Parece que la gente ya juega con más cabeza Ya cada uno va a su línea Veo que la cosa está como un poquito más Más coordinada Se respeta mucho más el tipo de juego Y bueno Me da a mí el efecto Que me han puesto con gente Que Que es de menos nivel que yo Pero no estoy seguro Es Una sensación que tengo Por la manera de jugar Quizás Por la manera de atacar Y demás Es que los veo muy agresivos Y me diréis Bazo Es que tú también Es muy agresivo ya Pero es que yo Yo soy Yo soy Game flipero No sé No conozco otra manera de jugar Nosotros vamos siempre al suicidio Y siempre vamos a morir Estamos siempre dispuestos a morir Bueno Estos de aquí no se mueven ¿Vale? Entonces yo voy a ir Voy a ver si podemos ir a A mid Parece que hay fiesta ¿No? Aquí o Es que no me ayuda a nadie ¿Estoy solo en la torre? Bueno Bueno Pues si Definitivamente me han matado Mucho tardaban En llegar La verdad Pero bueno Una torre menos Una torre menos Ahora hay que defender Y me parece que ya hemos tumbado Y me parece que ya hemos tumbado Dos torres Así que bueno No está mal No está mal No está mal ¿Ves lo que os digo? Hay que Hay que Hay que Poquito a poco Hacer presión Y ir tirando torres Y ir tirando para adelante A la izquierda hay uno solo Que no creo que él solo pueda Voy a reforzar Mid Aunque bueno Son muchos en mid Así que sí, sí Vamos Vamos quizás A la línea izquierda La puta Es que es Tan Tan Cazo Este Venga va Venga Chaval ¿Dónde vas? Piraos de aquí Venga A cagar a la vía Otra torreta destruida Otra torreta destruida Ya estamos Vamos Cerquita Cerquita De su primer Inimidor Y ellos Que me van haciendo el canelo Mientras Sorpresa Sorpresa Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Que viniste Que buena Que viniste Madre mía Haciendo presión Aquí Madre mía Vamos 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 a reventarlo No No Pensaba Que la habían Matado Venga A tirar Otra torre Va La tiran O que Si no Bien 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 Cojonudo Cojonudo En realidad Es de puta madre ¿Sabes? Y no La tiran Por poco No la tiran Por poco Venga Vamos Vamos Izquierda Venga Venga Vamos 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 equipo A ver Que Y a ver Si Algún día Nos ponéis Algún comentario Nos haría Mucha ilusión Sobre que Os parece El juego El vídeo Que podemos Mejorar Sé que Muchas veces Pues los vídeos A lo mejor Pues nos quedamos Callados ¿Qué vamos a hacer? Estamos a veces Estoy concentrado Y tengo como un grado Un poco Subnormal Y tampoco Me da para tanto Entonces O estoy Por una cosa O no estoy Estos no vienen Yo no voy a ir Porque están muy cerca De la torre Y ahí hay fiesta También Pero bueno Se lo hacen Se lo hacen Yo creo que se lo hacen Venga Vamos a Joderles Esto Venga Vamos a ayudar Es que no van A salir de ahí No van a salir De ahí Esto va a ser Complicado Chicos Venga Venga va Venidos Venidos Claro que sí Ahí estamos Ahí está Vente 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 No tengas miedo Vente Ven Ven No temáis No temáis Ya lo sé Compañero Pero tú y yo Solos Esta es una cosa Jodida Que si Pesadilla Venga Venga vamos Venga vamos Que nadie Que nadie me ayuda Tío Me cago en la puta Me tiro porque Viene el otro Y Y me quedo solo Uf Que salvada Chaval Que salvadón Por parte del mago Que buena Que buena Mira el otro por detrás Venga uno Y dos Y dos Hace las dos Hace las dos Ahí va el cosechador Ya afuera Y Me pongo esto Y a lo mejor Mejoro Mejoro Esto Venga vamos Vale La torre No sé si la hemos tirado Ya La de izquierda Si Si creo Creo que si 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 Vale Vamos Sobradísimos Vamos Sobradísimos Venga vamos A ver Si Si puedo hacer Alguna muertecita Hombre Este no Este no me gusta Por aquí Que tal Hostia Y se mete ahí Con un par de cojones Vale Es que he escapado De puto Milagro Escapado De puto Milagro No lo matan Lo matan Lo matan Voy a dar la torre Tío Venga vamos Madre mía Madre mía Hostia Tiene izquierda Tú Que los la hacen Bueno yo creo que Poco van a pinchar Pero bueno Nunca se sabe Los Estos tipos de juegos A veces se refieren Y hace la partida Y No te das cuenta Y te giro la tortilla En 0, Buah Tío Es que me destrozan Tío ¿Para qué me meto? Tío ¿Para qué me meto? No lo sé No lo sé No lo sé Bueno aprovechando Bueno aprovechando que la partida Está un poco avanzada Vamos a ir a Vamos a ir a ver la jungla ¿Vale? A ver la jungla A ver si Si las texturas están aplicadas En todos En todos los bichos Vamos a echarle un vistazo A eso Vale Vale Vamos a por el orbe Vamos a por el orbe Señores Torre destruida Bueno Me la he comido yo ¿Sabes? Pero da igual Se lo va a flobo Porque lo va a pelar Venga hombre A pastar Venga vamos a hacernos el orbe Venga Madre mía Madre mía ¿Lo haremos o no? Esto te da una gran ventaja El orbe Activa la carta principal Venga hombre Muérete Vale Pues ahora hay que Hay que escoltar a nuestro compi Para llevarlo Buah Míralo Uy lo hijo puta tío Me ha destrozado Bueno da igual Vamos a ver si llega la orbe No quiero la chispa Salud mayor Llega ¿no? Ah la están esperando ahí Cabrones ¿Ves? Ahora lo que os decía La gente juega muchísimo mejor Antes esto no pasaba Tú cogías el orbe Te ibas para ir directo Ahí no había nadie Directamente No había nadie Porque la gente estaba por ahí Totalmente a su bola Matando al enemigo Matando torres O matando Gilipolleces Entonces ¿Qué pasaba? Que tú te hacías con el orbe Ibas directamente para allí Tenías vía libre Llegabas Plantabas el orbe Y te pirabas Señores Y todo tu equipo Con la ventaja De la carta principal Ahora mismo Que ha pasado Hemos ido hacia allí Y el equipo enemigo Estaba esperando En la base del orbe Para que no pudiésemos dejarlo Y eso es lo que se ha de hacer Realmente Perfecto Al final han dejado el orbe Carta principal activada Pero lo que se ha de hacer Es eso Ir allí A intentar que no dejen El orbe Y darle con todo lo que tengan Y con todo lo que tengáis Y que no se pueda poner nada Otra cosa es si Luego se va a poder O no se va a poder O si se puede más O se puede menos Y la tengo curada Yo cabrón Que va Con esta peña No mato un cagao Pero bueno Da igual Atacada ahí A ver Derecha Venga vamos Ya están por aquí Ya están por aquí Lo mismo vale la pena Ir a Ir a otro sitio Voy a ir a mao Voy a ir a mao He's here Que va Dejarme Ayuda 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 El enemigo Ha sido Escapao Buah Vaya potra Vaya potra Es que ni paro No voy a parar Me he visto muerto Otra cosa que no sé Es si te matan Si pierdes La ventaja De la carta principal O no No lo sé Vale Vale Está atacando ya la torre Así que Bueno Yo creo que Bien bien Pasa que son 30 minutos De partida Sé que esto es un Vídeo Denso Un vídeo Rayoso Tampoco no ha habido nada Cosas épicas Pero bueno Como segundo vídeo Para que podáis Podáis ver el juego El primer vídeo La verdad es que Salió como del culo Lo tengo que decir La grabación No No quedó muy fina Y espero que en este Pues pueda haber Corregido los fallos Que tenía en el primer vídeo Yo creo que sí Que saldrá Al menos Mejor Podemos apreciar Un poquito el juego Por ahí van Entre los enemigos Y podamos disfrutar De estos gráficos Porque la verdad Es que es un juegazo Que tiene unos gráficos Espectaculares Muy 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 chulos Y como os he enseñado Antes al principio El vídeo Cada vez están haciendo Templates Eh Skins Perdón Muy guapas Para los personajes Yo creo que al final Será un Un juego muy guapo Con skins Fresquísimas Ahí va La putada Que va a ser cuerpo a cuerpo No me puedo llegar yo Hasta ahí No te hagas No sé si tirarme Es que si me tiro en medio de hoy Sí, sí, retirada Total, ¿eh? ¡Epa! Viene ahí un compañero Vamos a ayudar ¡Uf! No me ha llevado todo este milagro Chor de puto milagro, ¿vale? Venga, hombre Presionadlo ahí Demasiado 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 para el body Que va El Grudge este Revienta culos Venga, esta ya tengo mejorada Así que me da 44 de armadura De más Perfecto Estoy un poco así Quedadito Porque estoy imprimiendo una cosa con él O sea, 3D Y estoy aquí pendiente A ver si imprime o no imprime Porque la he tenido que calibrar otra vez Y no sé yo Cómo sale la cosa Pero bueno Vamos a cambiar la cámara O sea, el inhibidor de la derecha No me había ni fijado Lo hemos reventado ya Bueno, esta partida está muy ganada Porque En cuanto En cuanto jodes un inhibidor Aquí salen super súbditos O como lo queráis llamar La ventaja es muy tocha La ventaja es muy tocha Vamos Lástima no haber podido Hacer cosas más épicas Matar a más gente Con la ulti Pero la verdad es que el Steel Es un personaje muy divertido Lo que pasa es que en este juego Los tanques Están Muy mal equilibrados O sea Te revienta Hasta el más tonto del juego Y eso creo que es algo Que tenía que cambiar Porque Si es verdad que En lo normal Pues yo que sé Si hay distancia Pues que Que te vayan disparando Te vayan castigando Y te vaya bajando la vida Vale Hasta ahí De acuerdo Pero a ciertos niveles Macho Es que no llegas ni a darle O sea Pillas un carry Y es que no llegas No le puedes dar Es imposible Porque cuando has llegado Ya estás fiambre Venga Venga Adiós torre En un momento El mandinga este Está muy heavy Muy heavy Como revienta Este pavo Es mandinga Y el agua Que se oye Que es Bueno Venga va A ver si No es que me tengo que ir Porque yo Me van a matar Y voy a joder Más que otra cosa Me voy a poner aquí arriba Modo invisible Casi si vienen Con la ultima tiro Aunque sea para morir Pero Que compro Amigo mio A esta mejora Vamos Esa mejora Que me daba No lo he enseñado Daño físico Daño físico en un tanque Bueno Si Quizás Tengo que probar De hacer El estilo Más tanque Más tanque puro Osea Más Armadura Vida A saco Y Jugar más Al apoyo Más a hacer de tanque A jugar mucho más A mi rol Y aquí le quise Poner un poco más De ataque Un poco más de Un poquito más de ataque De perforación Más que nada Pues Bueno Para tener un poco Un personaje Que pudiese tanquear Pero también Pudiese hacer daño Para que fuese un poco Más divertido Vaya Porque si no al final Bueno Yo creo que ya vienen O si no vienen Vendrán Bien Sí Lo ¿Qué te dice Lo 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 El enemigo ha tomado todo. El enemigo ha sido salvado. Vamos a encontrarnoslo, ¿no? Vale, Bazo. Esta de arriba, pareces tonto. ¡Tonto pollas que eres! Si está ahí arriba, si está en el puto mapa Me cago en la puto, yo pensaba que venían para aquí directamente Tenía que ser un poco Retrasado Dale, dale Si no era este, ¿no? Pues me lo pueden llevar a cualquiera de las dos Yo pensaba que tenían que llevarlo justo al otro lado Hostia puta Tío, si estaba saliendo ya Me cago en la madre que me parió Venga, va Vamos a acabarla Qué mal la partida, tío Siete asistencias Me voy a matar nueve veces No, estoy muy contento, la verdad No, 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 no No, no, no No, no, no Venga Vamos a saco ya Por mid Vamos a tomar viento Vamos por mid, venga, va Voy, venga, voy a defender a que lleva Venga, voy a defender a que lleva Vamos a defenderlo, venga Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía, game fliperos Y aquí llega la victoria Aquí llega la victoria Gozarlo y sentirlo Gozarlo y sentirlo Victoria Espero que os haya gustado No será por mí desde luego que hemos ganado Porque he pegado unas manquedas muy frescas Pero bueno, yo creo que ha ayudado bien al equipo He ayudado un poquito Y ahí estamos Yo que sé Bastante bien Creo que Que la gente está jugando ya bastante bien Ya cada uno en su calle Con los roles que tienen que coger Veo que ya la gente ya va a hacer el orbe Claro, yo ahora os digo esto Si estáis jugando ahora Pues lo veréis como muy lógico Pero yo ya os digo que Esto antes no ha pasado, ¿vale? Cuando Estaba la beta cerrada La gente El orbe prácticamente Ni se hacía Al menos las partidas que hemos jugado nosotros La gente ni hacía al orbe Iba a saco a matar Y Para adelante Y fuera Y bueno Yo solo espero Que Equilibren un poco más Los personajes Porque estoy un poco Mira, nivel 6 del héroe Oh yeah Perfecto Nivel 18 de Paragon Joder Pues eso Yo solo espero Que Equilibren un poco más Los tanques Por favor A mi que me gusta jugar tanque Equilibrarlo un poquito Que es lo último Lo único que 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 le falta al juego Y O bajar a los carries Claro Pero bueno No, no La gente no querrá eso Así que Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Suscribiros Darle a like Y hasta El próximo vídeo ¡Suscríbete!